Mugre, piel y huesos. Con los tobillos y las muñecas ulcerados por los grilletes, Francisco es una brasa que arde bajo los escombros. Los jueces miran con fastidio a este esperpento, un incordio decididamente intolerable. Hacía doce años que lo habían enterrado en las cárceles secretas. Lo habían sometido a interrogatorios y privaciones. Lo enfrentaron con eruditos en sonoras controversias. Lo humillaron y amenazaron. Pero Francisco Maldonado da Silva no cede, ni a los dolores físicos ni a las presiones espirituales. Los tenaces inquisidores sudan rabia porque no quieren enviarlo a la hoguera sin arrepentimiento ni temor. Cuando seis años antes el reo efectuó un ayuno que casi lo disolvió en cadáver, los inquisidores ordenaron hacerle comer a la fuerza, darle vino y pasteles. No toleraban que ese gusano les arrebatase la decisión de su fin. Es la inquisición, no sus prisioneros, quien establece las penas y ordena su cumplimiento. Francisco Maldonado da Silva tardó en recuperarse, pero logró demostrar a sus verdugos que podía sufrir no menos que un santo. En su maloliente mazmorra el estragado prisionero suele evocar su odisea. Nació en 1592, exactamente un siglo después de que los judíos fueran expulsados de España y Colón descubriera las indias occidentales. Vio la luz en el remoto oasis de Ibatín, en una casa donde predominaba el color pastel con manchones de azul. Después su familia se trasladó a Córdoba precipitadamente. Tenían que huir de una persecución que pronto les daría alcance. Navegó por tierras amenazadas, indios, pumas, ladrones, alucinantes salinas. Tenían nueve años cuando arrestaron a su padre. Un año después arrancaron violentamente de su hogar a su hermano mayor. Cumplió 11 años y ya no quedaban en su vivienda bienes sin confiscar. Su madre, vencida, se entregó a la muerte. Completó su educación en un convento. Escuchaba el violín de Francisco Solano. Leía la Biblia. Aprendió rápidamente el latín. Pero también sangró a un apoplético y cabalgó por las portentosas serranías y conoció las flagelaciones. Antes de cumplir 18 años decidió partir hacia Lima para graduarse de médico en la Universidad de San Marcos. Allí esperaba encontrar a su padre, baldado por las torturas de la Inquisición. Su viaje de miles de kilómetros en carreta y en mula lo llevó desde las pampas del sur a la punta del norte. Alternó vicisitudes con inesperados descubrimientos y descendió a la bulliciosa ciudad de los reyes para recibir la revelación final. Allí conoció y ayudó al primer santo negro de América. Participó en las defensas del callao contra el pirata holandés Spielpergen y se graduó en una brillante ceremonia. La persecución que empezó en Ibatín y siguió en Córdoba volvió a enardecerse en Lima. Decidió entonces embarcar hacia Chile. Allí fue contratado como cirujano mayor del hospital de Santiago. Era el primer profesional con títulos legítimos que ejercía en el país. Su biblioteca personal superaba todas las colecciones de libros existentes en conventos o en reparticiones públicas. Visitó salones y palacios. Alternó con altas autoridades civiles y religiosas. Recibió halagos por su cultura. Se casó. Era un hombre exitoso y apreciado. Su bienestar reparaba la sarta de padecimientos anteriores. Un hombre común no habría alterado esta situación, pero en su espíritu llameaba un tizón inextinguible, una rebelión que ascendía desde los abismos. Mucha gente deambulaba por el mundo sosteniendo sus creencias en secreto. Era difícil e indigno. Contra la lógica de la conveniencia optó por quitarse la máscara y defender sus derechos. Hasta entonces había sido un marrano.